En 1909 el sanatorio de Fontilles abre sus puertas, la lepra hace estragos y los enfermos sufren sus consecuencias además del repudio y el rechazo social. En este valle abierto al mar los afectados podían recibir cuidados que ayudaban a mitigar su dolencia, pero la enfermedad les condenaba a vivir aquí de por vida. En poblaciones como Pereguer más del 10% de la población sufría la enfermedad. No está aquí por casualidad, está porque en el área había un gran número de enfermos o de personas que padecían la enfermedad. José Manuel Amorós, gerente de Fontilles, cuenta la historia de las enfermeras del grupo de cooperación que hoy visitan el centro. Una excursión que llega con un objetivo, firmar un convenio que permita la concienciación del papel de estas entidades en las enfermedades olvidadas. Nos ayuden o faciliten el trasladar o transmitir las ideas o las formas que nosotros hemos desarrollado durante tantos años, intentando hacerle comprender a la sociedad que con todos los enfermos o con todas las personas que padecen una enfermedad hay que tener una cierta proximidad, hay que tener una cierta sensibilidad con ellos. Con entidades sociosanitarias, como es el caso de Fontilles, es un sitio muy especial para la provincia de Alicante y en general para la sanidad en el mundo. Es un referente en el tema de atención a pacientes con lepra. En los 80 la enfermedad encuentra cura y muchos afectados vuelven a sus hogares, pero el centro se compromete a seguir cuidando a aquellos que deciden quedarse en la que consideran su casa una labor humanitaria que estas enfermeras se comprometen ahora a divulgar. Y poder compartir con Fontilles esa gran experiencia que tiene de todas estas trayectorias que tienes relacionadas con la investigación y con los proyectos y que desde el colegio y desde el grupo de cooperación en concreto podamos establecer esas redes y formarnos nosotros y poder formar a otros enfermeros y enfermeras. Formación en la detección de la lepra en este centro de referencia en España, donde anualmente llegan decenas de muestras de esta enfermedad. En el año 2016, si no recuerdo mal, son 11 casos nuevos. De estos 11 creo recordar que 8 son extranjeros, es población extranjera, y el resto pues nacionales que bueno, tal como son localizados en sus diferentes centros de atención, hospitales donde son atendidos, son remitidos a Fontilles, donde se les da el tratamiento, donde se les hace el seguimiento hasta su completa curación. 9 de cada 100 casos de lepra se detectan en niños. Por ello, la educación es uno de los grandes objetivos de Fontilles, prevención aquí y en países sin recursos, donde esta enfermedad sigue siendo una condena.